Reafirmante orgánico aquí con gaviota lo puedes adquirir y recuerda nuestras líneas telefónicas van a estar abiertas para todas aquellas personas que quieran reafirmar su piel y que quieran evitarse un tummy tap bueno pues escucha aquí lo que te voy a mencionar este reafirmante orgánico lo puedes adquirir aquí a través de vida sana con gaviota escucha esto aquí estamos preparando los reafirmantes para todas aquellas mujeres que dan a luz que dan a luz y que de repente les queda todo flácido para que no les para recogerles la piel déjenme decirles que este reafirmante vamos a ir de corrido es buenísimo y es una receta que viene incluida en el curso aquellas personas que que toman su curso aquí conmigo bueno pues aquí les decimos los ingredientes que lleva este reafirmante orgánico 100% natural es un reafirmante que te va a ayudar a tensar la piel es un reafirmante que te va a ayudar a levantar esa piel colgada a regenerar los tejidos de verdad si da salud y después de eso te queda la piel colgante bueno pues aquí está la solución y no sólo eso déjenme mencionarles para aquellas personas que suben y bajan de peso es un grave problema ¿por qué? porque les queda flacidez en los brazos, flacidez entre piernas, se les caen los glúteos y el estómago baja y baja les queda la piel colgante ¿cómo quitar la piel colgante? bueno pues déjenme mencionarles que este es un reafirmante 100% natural orgánico que lleva infinidad de ingredientes déjenme decirles que lo estoy haciendo ahorita y ya estoy así como que quiero botar la toalla ¿por qué? porque es laborioso lleva demasiados ingredientes y se deja fermentar por 30 días en la sombra y bueno pues este es el remedio de la abuela este es el remedio de la abuela buenísimo que cuando este bajas y subes de peso se va haciendo esa flacidez se rompen los tejidos y llega un momento que con ninguna máquina ni con la maderoterapia sola se te va a corregir esa flacidez así es que yo te recomiendo que hagas una combinación con masajes reductivos con maderoterapia y este líquido orgánico reafirmante aquí con gaviota lo puedes adquirir pero también otra cosa bien importante para todas aquellas mujeres que de repente me están preguntando gaviota ¿dónde tomo el curso? ¿cómo le hago? aquí van a aparecer mi número de teléfono donde se pueden contactar pueden mandar un whatsapp de preferencia y bueno pues déjenme mencionarles que tenemos paquetes tenemos dos paquetes donde va la pura maderoterapia nada más reductiva te incluyen las maderas las cinco maderas pero te incluye todo lo que viene siendo levantamiento de glúteo corrección de glúteo te incluye reducción de cintura reducción de abdomen aplanar abdomen y estómago te incluye cómo aprender a eliminar la grasa de papada la flacidez cómo este aprender la maderoterapia facial eso y mucho más aquí con gaviota ese es uno de los cursos que tenemos y tenemos otro donde aprendes eso y aprendes los masajes reductivos regulares sin maderas donde aprendes también lo que viene siendo los body bath de todo tipo de esfoliantes para reducir y reafirmantes todo tipo de body bath como la chocoterapia la vinoterapia la cafeterapia reductores y reafirmantes como lo acabo de mencionar y te incluye en ese otro te incluye lo que viene siendo los de estos la yesoterapia los tres tipos de eso terapia que viene siendo cómo colocar cómo preparar un corsé de yeso para colocarlo a una persona después de que hacen sus sesiones de maderoterapia o masaje reductivos la la yesoterapia térmica y te incluye el yeso fijo el yeso las vendas de yeso la faja de yeso guau es algo sensacional que no te puedes perder y puedes aprender también cómo hacer y preparar bueno cómo preparar la misma la misma palabra cómo preparar tus propios reafirmantes en crema en gel y cómo cómo preparar tus propios reductores son como cómo se le puede llamar a eso a vas a aprender mis técnicas para poder mordear un cuerpo pero también vas a aprender lo que viene siendo este mis recetas mis recetas caseras como esta que estamos aquí enfocando esas recetas caseras donde afortunadamente estas recetas solamente las puedes adquirir aquí en este curso son recetas de la abuela recetas que te van a funcionar al cien por ciento vamos a botar un poquito la cámara porque creo que se aprecia de la mejor manera que ingredientes ingredientes lleva este este de firmante líquido aparte vas a aprender cómo hacer las vendas frías cómo hacer las vendas calientes todos estos este tips los vas a adquirir aquí en el segundo curso son cursos totalmente diferentes ok te incluye también la madera terapia y te incluye lo que viene siendo cinco libras de yesoterapia térmica donde se trabaja por áreas en las personas así que si estás interesada ya sabes marca ya 9 13 6 17 9 2 7 8 o también márcanos al 5 6 2 4 12 76 90 recuerda nuestras líneas telefónicas están abiertas si no te contestamos en una porque muchas veo que de repente se me enojan porque dicen oye es que no contesta el teléfono es que nos saturamos de llamadas de textos de mensajes puedes dejar mandar tu whatsapp a cualquiera de los dos números contamos con el whatsapp y no sólo eso nos puede seguir en todas nuestras redes sociales como instagram como vida sana con gaviota nos puede seguir en nuestra página oficial vida sana con gaviota nos puede seguir aquí nuestro canal como siempre gracias y bienvenidas todas las nuevas que se están suscribiendo aquí en nuestro canal de youtube me siento súper súper contenta porque ya llegamos a los 10 mil suscriptores y déjenme mencionarles algo bien importante este canal ha sido creado para darles tips diferentes a todas aquellas personas que realmente quieren moldear su cuerpo bajar de peso los licuados todos los tips se los damos aquí gratis pero algunos tips de verdad que nos han costado de años de años atrás recetas de la abuela fórmulas bueno pues lógico que también tenemos que hacer cursos donde puedes aprender esas técnicas que nos han costado a nosotros aprenderlas y poderlas este ofrecer a todas aquellas personas que hagan su curso para que puedan este moldear su cuerpo porque también vas a aprender cómo moldear tú misma tu propio cuerpo cómo eliminar la celulitis la papada los bracitos gordos la espalda la espalda baja moldear la cintura quitar esos gorditos claro que si se puede claro que podemos moldear nuestro cuerpo pero aquí más que nada estamos enfocando este trabajo que estoy haciendo ahorita ahorita bien laborioso no se imaginan lo laborioso que es hacer este reafirmante líquido pero aquí lo importante son los resultados que vas a obtener al usarlo al usar este reafirmante tres veces al día vas a empezar a notar cómo tu piel se va encogiendo quieres tomar tu curso y aprender todas estas técnicas 100% naturales orgánicas porque están hechas orgánicas mente con las manos de la tremenda gaviota aquí estamos más o menos dando algunos tips pero ya lo sabes contáctate con nosotros al 9 13 6 6 9 13 6 17 9 2 7 8 o al 5 6 2 este 76 90 5 6 2 76 90 aquí van a aparecer los números de teléfono y recuerda que estamos en el área de los ángeles california dices tú por dónde están ubicados bueno pues aquí pegadito a huntington park cerca de downy estamos en una ubicación muy céntrica donde puedes venir aquí con nosotros a conocer todo esto y mucho más así es que ya lo sabes contáctanos ya a nuestra línea telefónica y bueno no me despido sino hasta pronto y les doy las gracias a todas aquellas personas todas aquellas mujeres hermosas que realmente quieren ayudarse naturalmente y cómo moldear su cuerpo cómo aprender todas nuestras técnicas bueno pues ya lo saben comuníquese conmigo mándenme whatsapp mándenme texto ya écheme en una llamadita recuerde que estamos aquí para todos ustedes gracias una vez más y bienvenidas todas aquellas personas nuevas suscríbanse a nuestro canal para que la suscripción del canal para que definitivamente cada vídeo que estemos subiendo aquí para todos ustedes que lleguen los primeros vídeos a tu teléfono te va a avisar tu teléfono de que vida sana con gaviota acaba de subir un vídeo nuevo y no sólo eso también puedes adquirir nuestras maderas aquí originales de cedro y de pino bueno pues no sólo eso aquí lo importante es de que vas a ser toda una experta gracias una vez más y recuerda la maderoterapia corporal la puedes adquirir aquí con nosotros maderas originales que te aguantan años y años y años y no se te hace nada con el sanitario no se te agrietan no te enrebadas y están especialmente hechas para moldear el cuerpo de las mujeres y bueno yo voy a continuar aquí trabajando haciendo todo este merjurje para reafirmar el cuerpo de muchas mujeres aquí lo puedes adquirir conmigo a través de vida sana así que no sabes manda tu texto manda tu whatsapp o recuerda hacernos una llamadita gracias por estar aquí en nuestro grupo de vida sana